con conocimiento científico, lo único que es válido atribuye poder a personas que se forman en las varias profesiones y atribuye un núcleo profesional a estas profesiones. Por tanto, los profesionales son investidos, esto es una construcción social, son investidos de poder porque tienen un saber reconocido, un saber que es un núcleo profesional. Pero este concepto de conocimiento como un conocimiento que es válido, el conocimiento que es retratado por los métodos científicos, no es el único concepto de conocimiento. En el siglo XVII también, Baruch Spinoza, un filósofo que vivió en lo mismo tiempo que Descartes ha formulado un concepto de conocimiento y que clasifica el conocimiento en tres géneros, tres tipos. El primero género de conocimiento es el conocimiento que Spinoza habla que es un conocimiento de una idea inadecuada. La idea inadecuada es una idea que nosotros formamos de algo, pero fantasiosa, porque no sabemos lo que se pasa. Se pasa algo que nosotros observamos, pero no comprendemos, no explicamos, pero formamos una idea de aquello que se pasa. Por ejemplo, se tiene una lluvia, una lluvia muy fuerte, y un niño dice, el mundo está acabando. Donde hay inadecuada del fenómeno climático. El segundo género de conocimiento de Spinoza es el conocimiento que nosotros tenemos, una explicación para las cuestiones que acontece en el mundo, los fenómenos. Y nosotros podemos, ahora, después del tiempo moderno, hablar que el segundo género de conocimiento de Spinoza es lo que nosotros llamamos de conocimiento científico. Tú tienes un fenómeno, y tienes una idea, una explicación para el fenómeno. El tercer género de conocimiento, ahí está una gran novedad, es que Spinoza va a reconocer que los afectos, la formación de la subjetividad, es también un conocimiento. Y este conocimiento tiene una capacidad operativa sobre la realidad. Por tanto, no es un conocimiento desprezible. Él va a formular, entonces, un concepto de ciencia que se llama ciencia intuitiva, y que es una combinación del segundo y tercero género de conocimiento. Una combinación del conocimiento científico con el conocimiento de los afectos. Es como si nuestro cuerpo fuese formado por dos dimensiones, o el organismo humano fuese formado por dos cuerpos, un cuerpo de los órganos, y un cuerpo cien órganos. Por tanto, la ciencia intuitiva, que reconoce que los afectos y la subjetividad tienen poder operatorio sobre la realidad, cambia completamente el concepto de ciencia, el concepto de conocimiento. Pero, nosotros podemos afirmar que la primera y la gran batalla pelo paradigma científico se trajo en los ciclos 17 aquí. Y que la gran batalla sale vitorioso de acá, sale vitorioso el conocimiento que reconoce solamente como conocimiento en método científico, tal como ha formulado por decante. Y después de más de 300 años, los paradigmas que todos nosotros nos formamos, pensamos en el mundo, hacemos nuestras prácticas, es un paradigma cartesiano. Nosotros, para no ser cartesianos, tenemos que trabar una lucha cotidiana, muchas veces, contra nosotros mismos. Un cartesiano en nosotros. Tenemos que reconocer, porque es muy fuerte la fuerza, el pensamiento que se forma a partir de ahí, y se torna hermónico en el mundo científico y de la ciencia. Pues, muy bien. Para Spinoza, aquella pregunta que hablé, lo que es un cuerpo, y que en el siglo XVII, Foucault, en sus estudios, va a responder que la clínica que tiene nacido en el siglo XVII, responde que el cuerpo, esta masa biológica que nosotros cargamos, Spinoza va a responder esta pregunta, diciendo, el cuerpo es una potencia. Y la frase de Spinoza, mente y cuerpo son solo uno. Ellos no reconocen la división cartesiana de cuerpo y mente. Por tanto, nosotros podemos pensar, muy claramente, por ejemplo, que dos categorías son muy faladas por Spinoza, por ejemplo, la tristeza, la alegría y la tristeza. ¿Qué método científico ha mensurado la alegría o mensurado la tristeza? Cuando nosotros trabajamos la gestión de los servicios de salud, yo trabajé con gestores de servicios de salud, con planificación, ¿cuál planificador, gestor, administrador le conocen como categoría de la planificación alegría o tristeza? Pero nosotros sabemos que se tiene trabajadores profesionales tristes en el ambiente de trabajo van a producir menos, van a hacer más conflictos, no van a cuidar bien de las personas porque ellos mismos no están bien. Entonces, ¿por qué nosotros no reconecemos que esta es una categoría de la gestión de la planificación? Por tanto, cuando Spinoza habla, el cuerpo es una potencia, está hablando de la potencia, el cuerpo es aquello que ellos es capaz de producir, esto define un cuerpo, aquello que es capaz de producir en el mundo. Por tanto, en este concepto no se trabaja una idea de fragilidad, cuerpo frágil, porque todo cuerpo tiene capacidad de una potencia. El cuerpo para nosotros en que encontramos esta masa biológica frágil, él es capaz de una potencia, más reducida que otros, pero tiene también una potencia. en fin, nosotros estamos por tanto hablando de lo que es conocimiento o cuánto la idea de conocimiento va a empoderar núcleos específicos profesionales con saber y poder. O la otra idea de conocimiento que reconoce la ciencia intuitiva, que quebra con esta idea, para nosotros ahora tenemos que pensar que el conocimiento afectivo y la subjetividad tiene fuerza operatoria y capacidad operativa sobre la realidad. Tenemos que ahora pensar cómo eso se produce en el mundo. Por tanto, la hegemonía del pensamiento considerado científico de un modo convencional empoderó los profesionales. formó hegemonía en nuestras universidades, en nuestras faculdades, en nosotros que estamos en la faculdade, en la universidad, cuando llegamos a los servicios de salud, muchas veces llegamos, vamos a ser sinceros, con cierto arde superioridad sobre aquellos que están en los servicios. porque es así que el conocimiento y el método científico nos informó que el conocimiento es aquel que nosotros tenemos en la universidad o que tiene reconocimiento científico. y aquel conocimiento de la experiencia y de la práctica cotidiana es muchas veces desclassificado por nosotros. Por tanto, llegamos en los servicios de salud como extranjeros. Esto es un gran problema porque muchas veces nosotros no percebemos no percebemos por qué naturalizamos nos formamos así. Por tanto, cuando nosotros vamos a pensar que el conocimiento afectivo se forma a partir de las experiencias y vivencias de las personas. No es algo que nace con la persona. La subjetividad no es algo que nace con la persona. Es socialmente, históricamente producida. Por tanto, aquella experiencia y aquel conocimiento que los trabajadores todos los días tienen en su práctica en los servicios de salud en la comunidad, en las casas, en la calle, aquel conocimiento es un conocimiento válido, importante, que agrega saber, agrega saber en las prácticas también. Saber que se aprende con la propia experiencia. por tanto, tiene un gran poder sobre la operación de los servicios de salud. Por tanto, para nosotros pensamos que tenemos que empoderar la comunidad para que produzan cuidado y producen salud, tenemos que reconocer su conocimiento como válido, el conocimiento de la experiencia de la práctica. Y reconocer también su protagonismo en la defensa de su propia salud, su protagonismo también y no cuidar de la salud. Esto es muy importante. Trata solamente de reconocer porque ellos tienen efectivamente conocimiento. Ellos tienen efectivamente un protagonismo y cabe a nosotros reconocer. Por ejemplo, por lo menos en los servicios de salud donde estoy con alumnos de nuestro curso de medicina. Es muy fácil observar ciertos usuarios de los servicios de salud que llegan los servicios de salud y informan que han olvidado de tomar la medicación. Ovidar es un acto de resistencia a tomar la medicación. porque aquel que tiene la hipertensión quiere también tomar vino, quiere también comer una carne. Él resiste al medicamento, olvidar la resistencia. Ya también en situación de supervisión clínica que lo ha hecho la salud mental, muchas veces jóvenes psicóticos no tomaban la medicación porque querían enamorarse el proyecto terapéutico del psicótico, el proyecto terapéutico de hipertenso no cabían las prohibiciones. Por tanto, mira que ellos no están pensando con el conocimiento de la ciencia restrita, están pensando con su conocimiento de tu cuerpo, el cuerpo afectivo, y nosotros tenemos que asimilar estas experiencias, nosotros tenemos que cambiar nuestro conceito de ciencia, nosotros tenemos que actualizar nuestro conceito de conocimiento, retomar la batalla paradigmática del ciclo 17 sobre estos conceitos ontológicos que están en la origen de las profesiones de reconocimiento de las prácticas para efectivamente promover una transformación de nuestros cursos de medicina, de nuestra transformación en salud y cambiar también las prácticas. La plena de la ciencia intuitiva. Sí, estoy cerrando ahora lo que fue con adentro del momento cartesiano a este momento del ciclo 17 y que nosotros formamos conocimiento para prácticas serializadas de personas que necesitan de proyectos y atención singularizada. por por tanto es una contradicción que nosotros tenemos que lidar con ella y lidar con ella significa retomar estos conceitos que estoy hablando aquí. aquí es solamente una ilustración sobre la importancia de las prácticas comunitarias y el reconocimiento que nos tenemos que hacer de su protagonismo. Mucho obrigado. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a a el final chat. Por favor. Bueno, yo vengo desde la atención primaria a contarles un poco y a conversar respecto desde la práctica cómo miramos y cómo intentamos buscar gestión de salud positiva. cómo buscando el quehacer desde un gobierno local vamos construyendo un proceso de bueno, cómo en este momento en donde en el mundo recordamos lo ocurrido hace 40 años cuando se plantea que el desafío para el mundo en el desarrollo y la salud es escuchar la comunidad construir con la comunidad llevar nuestro acervo de conocimiento y ver qué acervo de conocimiento hay en la comunidad y construir en conjunto mejores respuestas para calidad de vida para calidad de vida entonces en este contexto bueno es un privilegio primero que todo estar aquí ¿no? pero además en este contexto la reflexión que hacemos desde Recoleta es mirar lo que estamos haciendo en el territorio desde Recoleta nos planteamos como un gobierno local comunista que ha ido desarrollando el que hacer desde esa ideología con un planteamiento de construcción del Estado distinto donde nosotros nos planteamos que los temas que estamos hablando son temas del poder son temas del poder y de cómo hemos construido esta sociedad cómo hemos ido acuñando los conocimientos cómo hemos ido haciendo la salud cómo hemos ido haciendo la enfermedad también y entonces en ese contexto gobierno local se plantea que el Estado como lo tenemos concebido en nuestro país hoy día es un ente opresor es un ente opresor y en salud también baja una política vertical que marca cómo gestionamos la enfermedad cómo hacemos las garantías cuántos la sostenemos que lo que hacemos que no escuchamos no tomamos ni el conocimiento ni el recurso disponible en nuestra propia comunidad para resolver determinados problemas y entonces lo que nos planteamos en este desafío de ser gobierno local es cómo podemos articular de otra manera los recursos con que contamos y entonces en salud lo que hacemos es plantearnos que en Almagata ya hace 40 años se dijo claramente que era necesaria la intersectorialía que era necesario avanzar a trabajar con otros que era necesario aliarnos para poder construir el uso de esos recursos para poder construir una mejor calidad de salud y entonces iniciamos un trabajo que tiene que ver con eso tiene que ver con trabajar en la escuela y entonces hacemos lo mismo que hacen todos los equipos de atención primaria del país la misma canasta de prestaciones pero se aplica al lugar donde estamos y entonces aplicamos determinantes sociales que todos sabemos que es cierto que están condicionando cómo se desempeña cómo se desarrolla la salud de nuestras comunidades y entonces nuestros equipos locales tienen que hacer salud considerando aquello como en el territorio y entonces los equipos de cabecera se despliegan a trabajar en las unidades vecinales en las sedes donde funcionan las unidades vecinales de las comunidades que les corresponden y entonces un método sencillo miramos el mapa de la comuna y distribuimos aproximadamente por cada 2.500 habitantes que más o menos se acercaba a la distribución administrativa de juntas de vecinos en nuestra comunidad y distribuimos equipos y le asignamos a un equipo básico conformado por profesionales de la salud enfermera médico y técnico paramédico básicamente le asignamos a cada uno una unidad vecinal un territorio y entonces iniciamos procesos de instalación de estos equipos en las sedes de esos territorios haciendo las mismas acciones de salud que se hacen pero en el territorio buscando ¿quién? buscando propiciar un conocimiento y un entendimiento y una relación de confianza entre esa comunidad y este equipo local que gradualmente permita ir dialogando con la comunidad y generando también por un lado por parte del equipo la apropiación de ese conocimiento y de esos contenidos para poder hacer salud familiar y por parte de la comunidad la generación de liderazgo que permitan ir construyendo capacidad de negociación capacidad de puesta en marcha capacidad de idea de organización y de negociación para plantear los problemas de salud que a ellos les convocan y entonces en este intertanto que ya llevamos cuatro años de instalado el sistema se está iniciando el proceso de discusión aquello por otro lado los en la parte de acciones infantiles las desarrollamos en los colegios y en los colegios se hacen los controles de salud las vacunaciones las educaciones etcétera que se desarrollan pero al interior de los colegios mediando mediatizando un proceso que hemos ido descubriéndolo en el camino de reconocimiento y de conocimiento de la comunidad educativa que allí funciona y entonces ahora al solo control de salud que hicimos al comienzo adicionamos una reunión con profesores una reunión con apoderados talleres dirigidos a los padres a propósito de detección de problemas y de trabajos colectivos que hay que hacer y entonces desarrollamos un trabajo intersectorial en donde de verdad vamos sumando y el otro sector en este caso educación va modulando el que hacer que hacemos nosotros como salud bajamos el programa que dice el ministerio de salud pero lo vamos modulando respecto de las necesidades que vamos detectando en cada lugar y entonces ahí nació el programa de salud en el barrio que es el que hacemos en la sede de finales y el programa de salud en la escuela que es el que hacemos en cada uno de los padres paulatinamente fuimos desarrollando diagnósticos para ir mirando cuál es la situación efectiva de salud en nuestra comunidad y entonces fuimos acotándonos a mirar que había temas súper relevantes de salud mental relevantes como deben ser en todo Chile o sea el tema de la pobreza el tema de la violencia de la droga la presencia de la droga en la comunidad es tan como es derivante en todas las comunas pobres del país y un poquito más ocultas seguramente las comunas no tan pobres y entonces iniciamos un proceso de desarrollo en donde acopiamos cierto una disciplina una técnica que en Brasil tiene muchos años de desarrollo y que a nosotros nos pareció que era una tremenda herramienta para avanzar en este proceso y hemos incorporado una metodología que se llama terapia comunitaria integrativa en donde tomamos el conocimiento respecto de que las emociones tienen este tremendo componente en la salud de las personas lo acopiamos y lo instalamos en el trabajo y la conversación con la comunidad al mismo tiempo que construimos relaciones de confianza y de redes vamos abordando los dolores que llevan cada una de las personas y vamos aprendiendo a sobrevivir al comienzo y a vivir a continuación en la medida que vamos sanando esos dolores y las personas van mejorándose en su calidad de vida hoy día nos asociamos con los representantes de Chile de esta metodología que en Brasil tiene bastante desarrollo y estamos haciendo círculos comunitarios que son estos espacios de conversación de comunidades construyendo este espacio de promoción y de cuidado de su salud mental tenemos 24 que ya están funcionando regularmente se juntan una vez a la semana a hablar de los dolores y de ver cómo nos ayudamos y nos contribuimos es 24 en la comuna que son 12 en comunidad y 12 en colegios y entonces vamos aportando a ir construyendo una comunidad más sana nada de esto sería posible si desde este gobierno local no nos hubiéramos planteado que la participación temprana y vinculante era un eje central y entonces todo esto que hemos hecho lo hemos hecho con la comunidad y como resultado de este trabajo comunitario que a veces lo consideramos menos importante sobre todo desde salud así como no lo visualizamos tanto pero sí contarles que recoleta el trabajo intersectorial el trabajo de todo el municipio ha logrado avanzar y en estos 5 años de gobierno comunal las organizaciones sociales se han duplicado ya tenemos el doble de lo que teníamos de organizaciones bastante estables y más diversas de lo que teníamos antes que contamos con una incubadora de cooperativas cooperativas que en nuestro país casi no se han desarrollado a diferencia de otros países donde efectivamente el cooperativismo es una tremenda ayuda para construir el mundo social y para mejorar la sociedad nosotros estamos contando con una incubadora cooperativa estamos desarrollando eso y fíjense que de esa cooperativa de ese trabajo de cooperativa surge la farmacia popular que hoy día está cambiando también lo que es el valor de los medicamentos en nuestro país o sea por lo menos haciendo un aporte a que eso sea más mirado y eso surge como un trabajo de las cooperativas o sea los adultos mayores se asocian para plantear que necesitan solucionar el tema del valor de los medicamentos en Chile y entonces a partir de eso surge lo que nosotros ahora llamamos en el gobierno local de Recoleta la generación de la línea de los servicios populares servicios que surgen al reconocimiento y a la valorización del conocimiento popular son las líneas que estamos desarrollando a partir de la demanda de nuestra comunidad y entonces tenemos farmacia popular tenemos en salud tenemos óptica popular ahora tenemos el dentista popular a propósito de la tremenda brecha dental que tiene nuestra comunidad y tenemos inmobiliaria popular a propósito del tremendo problema de vivienda que tiene nuestra comunidad y entonces tiene un reconocimiento a lo que la comunidad nos está planteando y a la recuperación del saber y el acervo popular lo reconocemos lo destacamos y lo valoramos en el sentido que creamos política nueva tratando de buscar innovación para responder a ese problema bajo la firme convicción de que el Estado como hoy día lo tenemos concedido es más bien un opresor y más bien está al servicio de lo que nos enferma de falta de regulación de esto del intero que se ha ocurrido del tremendo dolor que tenemos entonces frente a eso nosotros estamos planteando que al revés debiera ser un gobierno y creemos que un gobierno local es una oportunidad de hacerlo ¿cierto? debiera en vez de oprimir articular esos recursos y lograr que eso se plasme en recursos que son utilizados por la comunidad para lograr una mejor calidad de vida hoy día estamos partiendo con esta línea del desarrollo dental en lo que hicimos fue una cosa sencilla compramos unas pocas maletas que son los arequitos dentales básicos que se transportan en maletas incapacitándonos dentistas para que podamos ir a domicilio para que podamos ir a los colegios para que podamos ir a una plaza si es necesario para que podamos llevarlo a la sede vecinal porque construir un espacio donde tengamos un box que cumpla toda la normativa que dice el Ministerio de Salud cuesta mucho dinero y a los adultos mayores a los discapacitados les cuesta mucho llevar lo que nosotros no hemos planteado es lograr y efectivamente articular lo distinto hacer lo distinto llevar una respuesta a donde corresponde y son los recursos de todos los chilenos los que estamos poniendo a disposición de nuestra propia comunidad es como parte del mismo intentamos dar vuelta la canasta de atención primaria típica y tan cuadriculada y ver como la diversificamos y la llevamos a toda la comunidad creemos que si hacemos más salud positiva ahora quisiera invitarnos a la mesa por favor a los señores porque de alguna manera hicimos un recorrido desde esta mirada más general desde el concepto de gestión de salud positiva desde el cambio de mirada y cambio de paradigma que nos mostró el profesor Sanzforcada hasta la mirada del profesor Tullo Bajista de cambiar de cómo vemos el conocimiento o sea cómo validamos el conocimiento científico o qué tipo de conocimiento estamos validando la invitación de eso de Tullo es a generar un conocimiento nuevo a generar un conocimiento de la práctica y pudimos ver si el profesor Eugenia nos presentó que ya ese conocimiento aplicado utilizado en la práctica por la comunidad generando más acusatividad de alguna forma por lo tanto ahora les dejo espacio para que ustedes realicen preguntas a los invitados ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy de la provincia de Chacabuco, estuvimos en Almahata 5 y 6 allá en la Chile, en la norte. Quiero felicitar a la doctora Chacuí, porque ojalá todas las comunas trabajaran como recoleta, que es una fantasía que tenemos. Soy de la comuna de Lampa y lamentablemente nosotros tenemos muchas falencias en muchos ámbitos, trabajo, salud, vivienda, educación, y nos encantaría que eso se replicara. Nos encantaría que la salud pública o la salud de nosotros, de nuestros consultorios, dejara de ser municipalizada, porque si bien llegan muchos recursos a la comuna, nunca llegan a salud ni a la educación. Se paramos por otros lados, vamos tapando hoyos y lamentablemente los usuarios son los perjudicados, la comunidad. Soy dirigente social hace muchos años de varias organizaciones y siempre peleando la lucha de que la salud sea un derecho y no un acceso. Así que felicitaciones a los panelistas y gracias por la invitación. O sea, yo quiero, bueno, igual, darte las gracias, pero también plantear que también hay un tema de discusión y de construcción colectiva. Ahora, nosotros nos planteamos desde un gobierno local. El municipio de Recoleta recibe el mismo financiamiento que el resto del municipio del país. Y si uno, en términos de salud, pero si uno mira en términos del financiamiento completo del municipio, el municipio de Recoleta y probablemente de Lampa también, somos de los municipios pobres, de los que recibimos un porcentaje muchísimo menor de lo que reciben otras comunas en este país, que están desiguales. Recoleta, tengo las cifras, Recoleta recibe 160.000 pesos al año por habitante. Y Zapallá recibe más de 2 millones de pesos al año por habitante. Providencia recibe como un millón, Masconde recibe un poco más de un millón. Entonces, Lampa seguramente debe estar también entre las que recibimos menos. Y a lo mejor menos todavía. Pero entonces, el tema no es cómo se recibe el financiamiento, tampoco el tema del municipio. El tema es cómo construimos los dirigentes que tenemos también. O sea, yo por eso planteo acá un gobierno local comunista de acá, reivindico el que haya una postura desde la construcción de la comunidad, desde un gobierno local que plantea una gestión muy progresista. Entonces, tenemos que ver también cómo lo hicimos. ¿Quiere preguntar cómo han vivido desde los distintos puntos de trabajo que tienen los tres ponentes la tensión entre este conocimiento comunitario y propio de personas no academizadas y los propietarios en esta sociedad del conocimiento que serían, en este caso, los funcionales de salud? ¿Cómo han vivido esas tensiones? ¿Si es que tienen alguna experiencia que contarnos al respecto? ¿Si es que han podido avanzar en eso? En lo que yo les conté o informé con respecto a los programas intracomunitarios que se alimentan en esa pirámide de delegación, los D4 y los D3 eran voladores y los D4 eran, en el caso de alcohol, alcoholicos recuperados. Ellos, por supuesto que no con su propio criterio decidían, pero formaban parte de un equipo. Ellos administraban la clorformacina en el tratamiento de ataque inicial al problema del síndrome de delegación. Entonces, hacían toda una tarea social, le hacían pedir la autorización correspondiente en el trabajo para que pudieran estar una semana en sus casas sin el tratamiento de desintoxicación y administraban la clorformacina para que el síndrome de delegación no apareciera. Esto generó críticas feroces en la sede norte de la facultad de medicina y empezaron los riesgos de la clorformacina, por supuesto, y formada fuera de control puede generar problemas, pero no cuando la cosa está bien dosificada y graduada. Lo que es importante es que en la construcción de esta pirámide de delegación hubo una transferencia de conocimiento científico y de, digamos, las profesiones manejan un 20% de conocimiento científico, de otros de conocimiento justamente físico. Pero ese conocimiento científico fue trasvasado a la comunidad en estos niveles de delegación 3 y 4 y 5. Tan es así que cuando la dictadura descapezó estos programas y le impidió a los profesionales salir a la comunidad, yo recuerdo que Marconi estaba en casa y le llegó por correo, que le mandaba a la familia, uno o dos ejemplares de la revista Encilia, no sé si existe, es una revista de gran circulación, donde un periodista había ido a los barrios donde estaban los programas de alcoholismo, de droces, etc. y había indagado qué había pasado, ya creo que había pasado como un año más que ya los profesionales no podían salir. Los programas siguieron funcionando en manos de la comunidad. Ese es el tema. Queda capacidad resolutiva y capacidad diagnóstica y de reconocimiento queda en manos de la comunidad. Por supuesto, a los profesionales eso no nos gusta, porque la universidad nos forma para tener todo el poder del conocimiento nosotros y que los demás vengan a pedirnos y nosotros dar a cuentagotas. Lo que se desprende de ese conocimiento no es el conocimiento, pero cuando la comunidad tiene ya un conocimiento propio, porque también la universidad aprendió cosas de la comunidad. Me voy a dar varios ejemplos de las cuestiones tecnológicas y de comprensión de los fenómenos. Entonces, cuando eso ocurre, la comunidad comienza a tener un poder de decisión sobre su salud. Hay un matrimonio de médicos de familia con gran experiencia españoles, Juan Gerba y Mercedes Pérez Fernández, que tienen un libro escrito convidable, editado en la editorial española barcelonesa, los libros del Lince, sobre la expropiación de la salud. La salud le ha sido absolutamente expropiada a la sociedad y a través del miedo, que es el gran factor de dominación de un ser humano a otro o de grupos sociales a otro, el miedo es el gran disipulador. A través del miedo, las profesiones de la salud con la medicina a la cabeza usan esa expropiación de la enfermedad para decidir desde la academia qué es enfermedad y qué no. No tenemos más que ver el DSM-5 para ver el disparate, el comportamiento normal, el identificado como patológico, en función de eso va gozado de un protocolo de tratamiento que implica dar remedio. Cuando la comunidad ya tiene conocimiento al DSM-5, le diría, no, eso guárdelo para usted, nosotros esto lo manejamos de otro modo. Eso implica desarrollo saludista de la comunidad. Pero el desarrollo saludista de la comunidad implica la merma del poder de las profesiones y el Estado, la sociedad, necesita que las profesiones pierdan poder porque si no son manipuladas por el complejo industrial y terminan siendo simplemente esclavos de ese poder industrial que los llena de conocimientos falsos, equivocados. Son infinitos los ejemplos. Les puedo traer ejemplos a Mónica y a Pellín. Son artículos publicados en una revista que van en contra de lo que el laboratorio dice con respecto a la droga. El laboratorio presiona al investigador. El investigador no cede, sigue publicando. Presionan a la revista. La revista no cede, le sigue publicando a la revista. Compran la revista. Y se acabó. La publicación de informes científicos adversos a las drogas que ellos fabrican. Se compra la universidad. Ahí está el libro de Peter Goetze, un médico danés dinamarqués que fue hasta hace poco director del Centro Cochran de la sede norte de Copenhague, que tiene un libro, también editado por los libros del Lince, que se titula Medicamentos que matan y crimen organizado. No tienen idea, tal vez, de lo que se está haciendo en el mundo hoy. Y son libros que se basan en cuestiones duramente, en científicas rigurosas. Y más aún, Peter Goetze vive en Europa, pero Robert Wittaker vive en Estados Unidos. Ambos libros dan los nombres de los profesores universitarios, las facultades donde son docentes, y las coimas que han recibido monumentales para promover determinadas drogas y evitar que se conozca que son muy contraproducentes para la salida. Dar los nombres completos, dar la cifra que los corrompió, y ninguno de estos autores ha tenido jamás un juicio. Y en Estados Unidos, que es un país totalmente litigioso, si Wittaker no le han hecho juicio, porque lo que él dice en el libro es la pura verdad. Y lo que él dice es terrible. Terrible. Bueno, lo que él dice es la pura verdad que nosotros encontramos, y tiene un origen muy fuerte en el aspecto en que toda la producción de la salud, por un cuidado, se encuentra con el imaginario que se creó a lo largo del siglo XX, de que se asocia, cuidado, con el consumo de medicación, con el consumo de instrumentos, el consumo de la imaginaria, el examen, hubo una sustitución de las tecnologías más que nacionales de cuidado de las personas, se cambió los espacios de esculta, agua, para el cuidado más instrumental. Y esto toma lo imaginario de los trabajadores, de los usuarios, y obviamente va a alimentar la industria de medicación, de equipamientos. Y nosotros tenemos que perceber que esta es la gran batalla que nosotros tenemos que trabajar. Y para el trabajo se cambiar el modo y prácticas de cuidar de salud. Y cambiar las prácticas de cuidar de salud, tenemos que cambiar las personas, no tiene otra forma. Por tanto, la pregunta, nosotros tenemos, hoy, tenemos lo dedicado todos estos años en comprender el funcionamiento de las personas, de las prácticas de la salud. ¿Por qué? Estamos intentando aprender con nuestra propia experiencia. En 1994, nosotros, en Brasil, hicimos una reforma grande, estructural en nuestro sistema de salud, que fue una gran victoria del pueblo brasileño, un movimiento social muy fuerte que creó el sistema de salud. Hicimos en 1994, la reforma de atención primaria, cuando se creó el programa de salud de familia, que nosotros no teníamos hasta entonces. El programa de salud de familia se creó un equipo multidisciplinario para cuidar de una población, de una comunidad. De todo lo que nosotros soñamos por mucho tiempo, cuando nosotros, un tiempo después, vamos a saber cómo estaban las prácticas, gran parte de los equipos estaban repetiendo en la comunidad, en las casas, las prácticas biomédicas. Comprecemos que cambiar el lugar de prácticas no es suficiente porque el trabajador tiene el sistema biomédico dedicado dentro de ello. Se lo retira dentro de ello, el sistema biomédico, donde este trabajador va, va a repetir prácticas instrumentales y biomédicas. Ahí que nosotros vamos a perceber que los cursos, la formación que nosotros hicimos para prácticas comunitarias, ellos aprendieron, porque todos son inteligentes. Aprendieron todo, para la práctica no saben cómo aprender, porque hay otro factor interferiendo en la práctica, que no es solamente conocimiento, es lo que nosotros llamamos la subjetividad. Por tanto, percebemos que tenemos que tener un sistema de educación de los trabajadores capaz de cambiar la cognición, o sea, agregar conocimiento, pero es insuficiente tener el sistema de educación también que cambiar su subjetividad, o sea, abrir procesos de subjetivación. Nuestros sistemas educacionales son muy capaces de agregar conocimiento, pero no tienen instrumentos eficaces para producir subjetivación, cambiar la subjetividad. Podemos buscar que muchas propuestas pedagógicas, como hacer las pedagogías activas, la problematización de Paulo Freire, la exposición, la pedagogía, los fatores de exposición, que se exponen a la práctica y la experiencia como factor de aprendizaje, y por ahí nosotros fuimos, entonces, pensar métodos educacionales que son capaces de producir cognición y subjetivación. Por tanto, los trabajadores tienen que cambiar para cambiar nuestro conocimiento, pero también tienen que trabajar su subjetividad, porque los trabajadores son grandes interditores, prohíben la potencia de la comunidad, interditan la potencia de la comunidad, sino también tienen que tener una mudanza en sí. Tienen propuestas muy importantes, como dijo el Enrique, como dijo también María Eugén, la propuesta de la terapia comunitaria integrativa, son propuestas muy interesantes, muy fuertes, que van a interesar del cambio que nosotros estamos proponiendo. Ahora tenemos que trabajar con los profesionales muy fuertes para cambiar sus familias. Bueno, yo creo que eran muchos. Sin embargo, yo quiero rescatar y destacar lo que es Pablo Freire. Yo creo que nos hace falta leer, estudiar a Pablo Freire, llevarlo a nuestros profesionales de la salud, tomarlo en las universidades y buscar ese potencial de aprender de los otros, que yo creo que nos hace tanta falta. Y ahí construir en conjunto, porque la comunidad tiene conocimientos que nos hemos rescatado. ... ... ... ... ... y después ahí atrás y ahí creo que vamos a dejar y ahora vamos a dejar y ahora vamos a dejar y se llega a la discapacidad y entonces por eso como digamos que por el sectoral de la situación de la primera instancia en el primer bloque desde ahí tener una atención de calidad o por el sectoral de la segunda instancia y ahora vamos a dejar y ahora vamos a dejar y ahora vamos a dejar todas las preguntas para que las puedan anotar piensas pero venite a una que se cumplen 50 años este año de pedagogía de los primeros de la primera edición y que Paulo Freire escribió sus grandes textos aquí en Chile y es un olvidado como Marconi también por lo menos en el campo de la salud yo no lo he visto prácticamente citado los estudios por grado de la gente que trabaja en el campo de la salud como un amigo de la salud familiar es un exiliado doble exiliado también se cumplieron los 100 años de la lucha de Córdoba que inició tanto revuelo en América Latina yo en ese sentido lo que quería plantear el hecho siguiente es una duda que tengo hace años que salga de la cuadra de abajo el primer nivel de atención consolida las diferencias de clase de género étnicas o tiene una que tiene un potencial tiene un potencial o está transformando ha transformado en estos 60 40 años de la masa las prácticas de encuentro con los otros con lo que se nominaba que estaban extramuros ¿en qué medida esto que dice Tulio de que podemos estar formando recursos de la salud todo el tiempo personas van a replicar a partir de su práctica de sus técnicas de su metodología dejar prácticamente de la misma manera establecida lo que se llama determinantes sociales de la salud no nos metemos con injusticia no nos metemos con inequidad sino que lo que hacemos es actuar sobre aparato un sistema la teoría de la escudo de la persona entra como vecino y sale como hipertenso del centro de salud hace un proceso vecino usuario paciente agarra ese cliente y sale con para el club de hipertenso entonces una salud transformadora de una mirada que la estrategia de atención primaria debería tener un aporte distinto debería tener un encuentro distinto con la psicología social-comunitaria con la pedagogía digamos la línea de la pedagogía rotumido pero uno no ve eso de una voluntad transformadora de experiencias piloto que reciben pasando los años y es difícil encontrar experiencias que realmente crezcan y deje de ser algo que llamamos piloto yo quería saber en Brasil en Argentina si la salud familiar si la estrategia de atención primaria en algún nivel están aportando ese cambio o están consolidando la misma la crisis Argentina no está aportando nada yo creo que es mi ministerio de salud hablar de atención primaria ¿te escuchaste? sí hablar de atención primaria sin cambiar los planes de estudio de las profesiones de la ciencia de la salud es una actitud cuanto menos hipócrita mientras no se cambien los planes de estudio de las carreras de ciencia de la salud como fue la carrera de medicina social en esta facultad ya por la década del 70 fines del 60 es imposible poner en práctica la atención primaria de la salud y lo dice Captain Mahler en lo que yo leí en el ¿te acuerdas? en la sesión anterior en el primer día en una alocución que él hace por el centenario de la facultad de medicina de la universidad de Ginebra que lo invitan a hablar ahí y en esa alocución que si ustedes quieren se la dejo porque la tengo acá en la máquina en una parte de la alocución él formula cinco preguntas con respecto a con qué capacidades egresan los estudiantes y las estudiantes de la facultad y si a esas cinco preguntas se contesta afirmativamente es que la facultad realmente forma profesionales para la atención primaria de la salud y si la respuesta es no es que está formando para lo contrario y en Argentina no es posible contestar por afirmativa que sí ni una sola de las cinco preguntas entonces es lo que usted preguntó con respecto al problema psiquiátrico el primer problema en psiquiatría es el etiquetamiento cuando le ponen el diagnóstico de esquizofrenia a un adolescente que ha tenido una alucinación comienza el calvario de esa persona a partir de su vida la segunda cuestión es la internación el aislamiento y la tercera son los psicopatos esa persona uno puede predecir que tiene a futuro una vida desastrosa y va a terminar totalmente desacitado y encerrado ya sea en su casa o en el hospital entonces eso lo denuncia con pruebas pero de acuño y científica Robert Wittaker en su libro Anatomía de la Epidemia escrito en el 2014 o en el 2015 ese es el mismo problema si no se cambia la universidad es todo un consigno ahora para cambiar los planes de estudio de una universidad es factible que se genere un golpe de estado y vuelve a estar presidente o la presidenta Buenas tardes mi nombre es Mitzi hay gente comunitaria en la Universidad de Chile eso se agradece y gente de muchas organizaciones comunales de que me acuerdo muchas de las preguntas que tenía notas están contestadas pero me llama la atención lo que decía el doctor Batista de volver a la atención personalizada y llena uno de los reclamos que tenemos como usuarios clientes o todos los artículos que nos puedan poner los médicos no nos miran tú vas a un control y son los minutos reglamentarios no te miran no te preguntan no nada o sea encima ahora con el computador tienen que llenar los datos y seguir la pregunta va para la doctora de Chadwick dice hay que articular recursos ¿cómo podemos articular recursos o cómo la comunidad puede generar que no existan las metas sanitarias que son pero horrorosas cuando uno ve que cambian los porcentajes y los porcentajes no tienen las caras de las personas que están atendiendo se deshumaniza entonces nosotros hacemos trabajo en la calle vamos recatamos a hacer un spa ahora con el inmigrante es una locura y todo eso se transforma en cifras y esas cifras no son lo que nosotros regalamos ¿cómo hacemos eso? si cada cuatro años vamos a ir cambiando ¿cómo dejamos amarrados lo que ustedes están haciendo por ejemplo la maleta dental ¿cómo nos dejamos amarrados porque cuatro años más de todos los cristianos nos cambien la gestión vengan a barrer vengan con otras ideas y ¿cómo vamos? eso bueno efectivamente los alcaldes cambian cada cuatro años también los presidenciales también estamos sufriendo lo mismo en el Ministerio de Salud entonces yo creo que hay un tema también respecto de de cómo participamos y cómo construimos país o sea yo creo que que va más allá si vamos a comprar la maleta dental o no el tema es a quién estamos eligiendo como dirigentes cómo estamos participando en un país que va disminuyendo su participación en el momento que hay que elegir al que nos va a dirigir entonces o sea por eso para nosotros el tema de la participación es muy importante por eso señalaba también que el volumen de organizaciones se está multiplicando parte de nuestro desafío es lograr que la comunidad entienda que el trabajo de salud o así como el trabajo de educación o el trabajo que hacemos a distintos niveles no es un trabajo de los que hacen es parte de la vida de todos cómo la cuidamos y la construimos entre todos porque parte de las cosas que nos pasan tiene que ver con que de repente estamos ausentes de las decisiones o no leemos aquello que nos están diciendo que está pasando y seguimos viviendo en este mundo sin decir nada yo prefiero decirlo yo también pero disculpa no somos vinculantes en ningún tema o sea vamos a sin nada y aparte de sacarnos la foto y hacemos un corte no somos vinculantes de las decisiones entonces las decisiones van cambiando y se van a el fin o no claro lo votamos yo por lo menos quiero decir entre coletas la participación si trata de ser vinculante y tratamos de ir construyendo decisiones a partir del planteamiento de la comunidad ahora yo estoy hablando de una comuna por cierto pero toda la comuna votamos y elegimos alcalde elegimos presidente elegimos es parte de la tarea también de todos el problema es como contrarrestar el enorme poder que tiene el neoliberalismo para lograr que la sociedad vote contra sí y elegimos eso es un problema muy bien vamos a dar la palabra a ella y a ella también y a ella vamos a dejar las preguntas hasta ahí porque tenemos que continuar con la idea no una un comentario muy que tiene relación estrecha con la capitalización de la medicina a lo es uno de los países donde tenemos instalada la medicina absolutamente puesta sobre un valor entonces pienso de que mientras no intentemos cambiar de fondo las políticas públicas nuestro pequeño país difícil veo que podamos replicar el maravilloso programa de la municipalidad recogida autora felicitaciones creo de que debieran hacer curso todos los días para ver cómo podemos recuperar la mejor calidad de vida para nuestro país pero eso necesariamente está instalado en una crucecita donde tal como dijo el doctor y el profesor a lo mejor con un golpe de estado difícil lo veo podamos realmente cambiar la historia hola mi nombre es José este es un comentario tipo declaración vengo de la comunidad de Puerto Montt me crié en el sur de Chile viajé anoche y madrugada y en la introducción de este conversatorio mencionaron que desde este espacio se piensa Chile a sí mismo desde los márgenes de Chile yo de Puerto Montt y gente mucho más al sur que donde vivo yo usualmente no somos parte de la hegemonía de la de la capital y sin embargo estamos desarrollando nuestros propios procesos de salud sistemas de salud yo actualmente trabajo en un centro de salud familiares en la ciudad de Puerto Montt trabajé en el equipo de salud rural también de Puerto Montt en atención primaria desde que egresé me he dedicado principalmente a eso psicología clínica comunitaria y me he visto en mi quehacer en todas las contradicciones que esto genera o que mi de alguna manera genera entre transformarme en una especie de policía sanitaria en esto del control de salud o propiciar espacios comunitarios la restricción colectiva y con lo que han mencionado se me vienen algunas experiencias que se están dando en estos márgenes territoriales como es en Chiloé el médico genio la acción de salud colectiva un trabajo con usuarios comunidades miles enteras en las islas más alejadas de los mismos centros urbanos de la ciudad de Castro por ejemplo Isla TAC y otras islas que aparecen solo en lugares que hablan en estos programas del domingo en la tele y en estos espacios están desarrollándose intentos están desarrollándose propuestas de trabajo desde la salud colectiva que si bien no le hacen el contraposo suficiente a la hegemonía de la medicina desde el paradigma cartesiano el paradigma biomédico de alguna manera entregan una posibilidad alternativa también se me viene la mente lo que está pasando aquí mismo en Santiago con el colectivo autogestión libremente que es un grupo de usuarios ex usuarios y familiares de usuarios de salud mental que decidieron agruparse y generaron un proceso de defensa de sus derechos en relación a sus tratamientos empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con consentimientos informados respecto a cuando personas que padecen episodios psicóticos puedan informar con antelación qué tipo de tratamiento quieren o no y si por ejemplo el electrochoque es parte del tratamiento que desean o no y eso firmarlo cuando están en sus fases más de mejor estar entonces se me viene a la mente también una experiencia de Tarapoto en Perú experiencia que he conocido que está trabajando en el centro de Akiwasi generando una articulación de salud intercultural entre medicina lópatia y medicina indígena tradicional entonces a nivel de espacios o territorios márgenes se están desarrollando iniciativas que tienen que ver con la gestión no sé si de la salud positiva en sí pero sí que rescata una visión más intuitiva una visión mucho más amplia que la que de pronto se come la hegemonía de las grandes capitales o de la ciudad entonces es una declaración de existencia de que estamos allá y que estamos haciendo puentes con lo que está pasando acá y de alguna manera todo lo que ustedes han conversado yo me lo llevo para allá y lo comparto con los equipos de trabajo con la gente de la sede de la Junta de Vecina así que agradezco la posibilidad y el privilegio que tengo de poder viajar y compartir sus experiencias Verónica Ejidio de Corporación Ejidio colaboramos con la empresa de la Universidad 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 colaboramos en la instalación de los círculos comunitarios en Recoleta y básicamente tiene que ver con de qué manera nosotros desde la comunidad nosotros como formadores de los monitores de estos círculos comunitarios en la comunidad de qué manera podemos influir sobre esta dureza paradigma de los profesionales de los profesionales de mucha gente de la atención primaria con la que quisiéramos tener un espacio de colaboración más que ser resistidos como experiencia ustedes hablaban de cómo se podría hacer eso desde la universidad mi pregunta es cómo nosotros desde esta actuación de los 24 puntos de Recoleta y aprendiendo ahí podríamos ver cómo expandir a otros lugares cómo podemos influir en que este conocimiento de la comunidad este conocimiento que vivimos pueda ir permeando esta dureza de conocimiento de la verdad de la arquitectura y este conflicto o resistencia esta exclusión en realidad es como que no pudieran entrar como que el conocimiento comunitario no pudieran entrar en ese espacio dominado por el conocimiento científico como hacía el profesor y realmente el modelo de profesor me parece que esta pregunta también es un poco así como aquí Carlos ha hecho cómo se trata la super verdad que los trabajadores de salud de salud tienen cuando van a la comunidad como quebrar los paradigmas y reconocer los conocimientos de la comunidad como válido y se misturar con la comunidad no apartar de la comunidad miren que nosotros propongamos que haya una combinación entre los trabajadores y los usuarios y no una separación ¿sí? nosotros tenemos no una oposición entre ellos ¿ves? más una combinación lo que nosotros tenemos utilizado como dispositivo de cambio de los trabajadores la combinación con los usuarios es sobre todo la educación pero la educación no en un sentido formal como nosotros la comprendemos una educación que se hace en lo cotidiano de las prácticas educación es lo trabajo y lo trabajo es lo principal consumo ¿sí como se habla? el consumo el consumo para la aprendizaje la educación por ejemplo tenemos usado tenemos usado por ejemplo primero lo que nos orienta nos orienta lo que nosotros llamamos pedagogía de fator de exposición o sea la exposición del trabajador a los cenarios y las prácticas en las unidades de salud con atención primaria en la comunidad y el domicilio ¿por qué? y la exposición la pedagogía de fator de exposición tiene Paulo Freire con programatización tiene las pedagogías activas varios tipos de pedagogía que es activa en la aprendizaje la exposición ¿por qué? la exposición de los trabajadores a las prácticas a su trabajo primero porque permite un análisis de lo que se está haciendo con el trabajo con los usuarios segundo porque permite una autoanálisis y autoanálisis a un dispositivo de desconstrucción de verdad por ejemplo nosotros tomamos estudios de casos que tenemos herramientas que nos posibilitan estudiar casos dentro de ciertos proyectos terapéuticos cuando se pone un caso para análisis de equipos de trabajadores lo que se pone en análisis no es solamente un caso la práctica de los trabajadores para ellos mismos y esto es importante porque permite autoanálisis y los trabajadores se ve diante de su falla de su problema por ejemplo yo citeí psicótico que ha parado de tomar medicamento porque se quería enamorar este caso yo viví como supervisor así supervisión clínica institucional es una unidad de atención atención psicosocial con los trabajadores el equipo era un equipo antimanicomial el equipo cuando va a ser llamada para hacer atendimiento al joven en lo atendimiento hace la internación de joven y la equipe ella misma era contra la internación pero lo hace cuando nosotros tomamos el caso para análisis en supervisión junto a equipo lo que nosotros traemos a propia práctica de equipo para ello mismo analizar porque habían banalizado había naturalizado a práctica de internación en aquel caso y aquí se vio portanto constranjida se vio derrotada en sus objetivos antimanicomiales porque se vio un equipo manicomial por tanto estos acontecimientos impactan la equipe en su subjetividad no solamente en el conocimiento porque tenían conocimiento técnico más subjetividad la práctica lo cotidiano esta desconstrucción de una subjetividad instrumental biomédica es necesaria porque solamente con la desconstrucción se puede hacer una construcción diferente y tiene que ser hecha por ellos no si Tulio profesor llega y abre con ellos que habían tomado una decisión equivocada que tenían que cambiar su práctica no tenía efeito pero cuando ellos mismos llegan a esta conclusión con constrangimiento un sofrimento muy grande porque era un equipo antivanicomial ellos cambian por ellos mismos estos instrumentos que nosotros tenemos que tener en propuesta de educación para cambiar las personas porque solamente cambiando las personas van a cambiar prácticas y hacer una fusión una composición de intereses entre los trabajadores y la comunidad donde no hay más una hierarquía de conocimiento o una hierarquía de relación pero así puede hacer una simetría simetría de conocimiento y de relación conocimiento que tengo es importante para la comunidad usuaria pero el conocimiento que ellos tienen es muy importante para mí y me ayuda a cuidar también porque ellos también son cuidadores de ellos mismos este reconocimiento tiene que ser hecho por tanto herramientas que nosotros tenemos que desarrollamos desarrollamos una propuesta de educación permanente tiene permitido trabajo con los trabajadores en nuestra perspectiva ahora yo soy profesor en grado carrera de mi universidad y también utilizo estos principios educacionales con los estudiantes de medicina de mi universidad nosotros vamos a comunidad vamos a a casa con la misma propuesta de exposición a los cenarios para hacer una formación que también desconstruye sus principios tradicionales muchas gracias bueno no da tiempo cumplido con nuestra visión para hoy creo que son muchos los desafíos pareciera ser que aún están pendientes creo que el nombre tenemos en el póster a la entrada habla de los desafíos para el siglo XXI está como planteando los tres profesores aquí presentes todavía son muchos aunque existen muchas prácticas que son muy validadas por la comunidad aún hay mucho trabajo por hacer esa mesa es que cada uno de nosotros va a tener que ir disfrutando siempre de alguna manera aportando construyendo para esta sanidad formadora que quisiéramos para el siglo XXI quiero invitar y primero quiero darles un por favor le damos un gran gran aplauso quiero invitar aquí a Oscar por favor para que le entreguen el invitado un presente que tenemos en el departamento de atención primaria y salud familiar también agradecer también agradecer la recencia de escritor de extensión que di por ahí con la diferencia de él que le damos y por ahí está disculpe quiero de todas maneras agradecerle la presencia a todos ustedes y por supuesto a nuestros felicidades feministas que nos subenía y agradecerle todas las continuidades que van a estar por favor gracias gracias aplausos aplausos profesor señor Bernat por favor aquí adelante gracias quiero invitar a que acá los unidos por favor profesor también quiero decirles que todos han estado participando antiguamente también con la salud de la mano profesor te quise aportar gracias gracias aplausos 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 aplausos